Bueno, así lo conocemos todos. José, el doctor José Nabor Cruz, Marcelo recordó que las cifras de pobreza han aumentado. Y entonces yo no acabo de entender cómo han aumentado las cifras de la pobreza. Los datos que tengo aquí es que en 2016 el 43.2% de la población estaba en situación de pobreza. En 2018 disminuyó a 41.9%, pero para 2020 había aumentado al 43.9% de la población en situación de pobreza. Y en materia de pobreza extrema, datos también de Conval, en 2016 había el 7.2% de la población en pobreza extrema. En 2018, cuando inició este gobierno, el 7% y en 2020 subió al 8.5% de la población en pobreza extrema. Yo le agradezco mucho al doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Conval, que me ha aceptado esta llamada. Doctor, me da mucho gusto saludarla como siempre. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Joaquín. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo, doctor. A ver, ¿cuáles son estas cifras? Porque yo escucho el discurso oficial y hablan de una disminución de la pobreza. Sin embargo, la estadística niega los datos oficiales. Bueno, tenemos efectivamente parte de la conversación que tuvimos el día de ayer con la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados. Voy a recordarles estas cifras que en su momento, el pasado agosto, dimos a conocer por parte de Conval, hace prácticamente un año, como producto del levantamiento que realiza el INEGI de la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto a los Hogares. Entonces, en el último levantamiento, que fue de agosto a noviembre del 2020, pues claramente ahí teníamos la afectación derivada por la pandemia, la contracción del Producto Interno Bruto que estaba generando en términos de una reducción de 8 puntos porcentuales. Y a partir de esta cuestión, pues evidentemente identificamos cómo se dio una afectación estrictamente, sobre todo en los ingresos laborales de las personas en nuestro país, y que a partir de ahí, pues produjo este incremento de 2 puntos porcentuales de los niveles de pobreza a 2018 a 2020. Y sobre todo, si hacemos la desagregación a nivel estatal, Joaquín, pues podemos ver claramente cómo se da la afectación en algunos de los motores económicos que en ese momento, pues teníamos muy afectados por la pandemia. Quintana Roo fue la entidad que en ese momento, de 2018 a 2020, tuvo el mayor incremento en sus niveles de pobreza multidimensional, ya que pasó de tener un 32% de su población en 2018 en situación de pobreza, a prácticamente el 50% en 2020, es decir, tuvo un incremento de 17 puntos porcentuales. Y el segundo estado con mayor incremento en sus niveles de pobreza multidimensional fue Baja California Sur, con un incremento de 9 puntos porcentuales. Es decir, de las entidades con mayor incremento en sus niveles de pobreza, que también se ubica ahí Tlaxcala, Estado de México, Yucatán, Querétaro y Nuevo León, de esas seis entidades, las que más aumentaron en sus niveles de pobreza, pues se debió, evidentemente, a cómo se contrajo la actividad turística, disminuyeron los ingresos laborales de los trabajadores de estas dos entidades y produjo, evidentemente, un incremento, insisto, de 2018 a 2020, de sus niveles de pobreza multidimensional. Doctor José Nabor Cruz, dígame, cuando hablamos de que en 2020 hay un 43.9% de pobreza, estamos hablando de cuántos millones de mexicanos, ¿tiene el dato? Sí, son 55.7 millones de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza y son 10.8 millones en situación de pobreza extrema. Porque también hubo un incremento en la pobreza extrema. Efectivamente, Joaquín, tuvimos en 2018 un 7% de la población en situación de pobreza extrema, esto en millones de personas correspondió 8.7 millones y para 2020 se dio este incremento de 8.7 millones a 10.8 millones de personas en situación de pobreza extrema. ¿Qué factores estuvieron vinculados en este incremento de pobreza extrema? Claramente reitero el tema del ingreso laboral, pero también algunos elementos como un ligero incremento en algunas entidades del país de rezago educativo, obviamente también derivado de la pandemia, algún tipo de deserción escolar de estudiantes, sobre todo de las zonas rurales del país, y también el incremento que hubo en la carencia por acceso a los servicios de salud. Porque en contraparte de las seis carencias que tenemos en Coneval para medir la pobreza con este enfoque multidimensional, tres carencias aumentaron y tres carencias disminuyeron, Joaquín. Las tres que aumentaron, rezago educativo y carencia alimentaria, muy marginalmente apenas tres décimas de punto porcentual. La que sí tuvo un incremento relevante fue la carencia por acceso a los servicios de salud. Y en contraparte, las carencias que disminuyeron de 2018 a 2020 fue la carencia por acceso a la seguridad social y las dos carencias que utilizamos para evaluar la calidad de espacios de la vivienda y los servicios básicos de la vivienda. Ahí también debo de acotar varios programas estatales incentivaron mejoras en techos, muros, sistemas de drenajes en algunas de las comunidades serranas del sur o sureste del país y eso produjo esta reducción de estas dos carencias. Yo creo que la próxima medición es en... Ah, pues es este año, ¿no? Justamente, Joaquín, en agosto, ya en la siguiente semana, INEGI comenzará el levantamiento de la nueva ENIC, de la nueva encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares. Lo estará realizando, de acuerdo a lo que nos ha comentado la presidenta, la doctora Graciela Márquez, de agosto a noviembre de este año. Lo hará pública esta encuesta en julio del 2023 y prácticamente en agosto, el Coneval cumpliendo su normatividad, hará pública la estimación de los niveles de pobreza nacional y estatal correspondientes a dos mil veintidós. ¿Podemos decir, doctor, que el aumento en la pobreza y en la pobreza extrema tiene un ingrediente, el más importante ingrediente fue la pandemia, los efectos de la pandemia? Totalmente, Joaquín, sobre todo complementando este ejercicio, Coneval también suele publicar, así lo hicimos en su momento, un ejercicio donde retiramos de los diferentes componentes de ingresos de las familias su declaratoria de ingresos provenientes de programas sociales de los tres niveles de gobierno. En ese sentido, si nosotros retiramos los ingresos de programas sociales, los niveles de pobreza no se hubieran ubicado en un cuarenta y tres punto nueve por ciento, sino en un cuarenta y cinco punto nueve por ciento. Es decir, en lugar de haber incrementado dos puntos porcentuales la pobreza, se hubiera incrementado un poco más de cuatro puntos porcentuales. Entonces, al menos en este periodo focalizado de dos mil dieciocho a dos mil veinte, ciertamente los programas sociales contuvieron a que no hubiera un mayor incremento en los niveles de pobreza en esa condición. Obviamente tenemos otro indicador que es pobreza laboral, Joaquín, este indicador lo publicamos. Ahí se iba yo ahora, sí. Y justamente ahí sí tuvimos también muy focalizado, muy rápidamente, el dato previo al inicio de la pandemia era treinta y seis punto seis por ciento de la población en situación de pobreza laboral. Vino la pandemia, el cierre de actividades económicas se incrementó hasta un cuarenta y seis por ciento de la población en situación de pobreza laboral para el tercer trimestre de dos mil veinte. Y a partir de ahí, una tendencia sí cíclica, pero ha venido una reducción y el dato más reciente que hemos publicado desde Coneval fue para el primer trimestre de este dos mil veintidós en un treinta y ocho punto ocho por ciento de la población en situación de pobreza laboral. Había una recuperación, pero todavía estamos por arriba de lo que teníamos previo al inicio de la pandemia en dos mil veinte. Este treinta y ocho punto ocho por ciento de la población serían cuarenta millones por ahí, ¿no? Un poquito más, un poquito más, alrededor de cuarenta y cinco millones de personas en situación de pobreza laboral. ¿Qué es pobreza laboral? Tomamos exclusivamente los ingresos laborales de los de las personas y lo comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. Recordar también, Joaquín, que recientemente hemos publicado la evolución de los precios de la canasta alimentaria en el ámbito rural y urbano y pues ha sido una constante en los últimos meses, un incremento analizado de doce puntos porcentuales, inclusive cuatro puntos porcentuales por arriba de la inflación. Entonces, sí podríamos esperar una cierta afectación de pobreza laboral muy de corto plazo, derivado de las presiones inflacionarias que ha habido en algunos alimentos en los últimos meses aquí en nuestro país. Bien, doctor, y soluciones. Yo sé que las soluciones no le corresponden al Coneval. Le pregunto, le pregunto, doctor, estoy hablando con el secretario general de Coneval, el doctor José Nabor Cruz. A ver, doctor, estamos hablando de que en los programas sociales de este gobierno, del presidente López Obrador, ¿han contenido el aumento de la pobreza? Al menos de dos mil dieciocho a dos mil veinte, efectivamente podemos realizar los programas sociales de los tres niveles del gobierno, ya que de acuerdo a nuestro inventario de programas sociales, tenemos alrededor de ocho mil programas, acciones, intervenciones del ámbito social en nuestro país. Son ciento veinte del gobierno federal, alrededor de mil cuatrocientos cuarenta del ámbito estatal, y un poco más de cinco mil programas que hemos detectado a nivel municipal. Obviamente los de mayor peso presupuestario son los del gobierno federal, pero sí hay un cúmulo de intervenciones, y me parece que la complementariedad de estos tres niveles de gobierno, pues han permitido esa contención, al menos en ese momento, en dos mil veinte, de la contingencia sanitaria. Algunas posibles opciones, Joaquín, evidentemente hemos también, se hace referencia al incremento del salario mínimo que inició desde dos mil dieciocho y que ha sido permanente los últimos cinco años, eso claramente ha ayudado, inclusive previo a la pandemia, a tener esa tendencia a reducción de pobreza laboral, lenta, pero sí tenemos una tendencia a reducción, pero indudablemente con el inicio de la pandemia. Y ahora mismo, el proceso inflacionario mundial que hemos tenido en el último año, pues pudiera también detener esa tendencia de favorable en torno a reducción de pobreza laboral. Pero continuar con este incremento de salario mínimo, seguir la búsqueda de formalización de empleos que permita la reducción de la carencia de seguridad social. Esta carencia de las seis que medimos en Coneval, Joaquín, es la de mayor prevalencia en la población, cincuenta y dos por ciento de la población reporta la carencia de seguridad social, y esto es claramente derivado de la gran informalidad que tenemos en la población económicamente activa. Entonces, son elementos que podrían estar abonando en cuanto a incremento, continuar con incremento de salario mínimo, y también la búsqueda de mayor formalización de empleos en el país. De nuevo, doctor, le pregunto, cincuenta y dos por ciento de la población sin seguridad social equivale a cuantos mexicanos? Estamos aproximadamente de sesenta y seis millones de personas en dos mil veinte con la carencia de seguridad social. Doctor, acaba esto de la informalidad, lo apunto porque se acaba de reconocer un aumento en el empleo, pero por la por la informalidad, no empleos formales. Esa es una gran problemática sistemática del mercado laboral mexicano, Joaquín, y también se expresa claramente también en la debilidad de ingresos que los trabajadores reciben en ese ámbito. Cuando realizamos el reporte trimestral de pobreza laboral, también incluimos un reporte en cuanto a las brechas salariales, y es muy claro, Joaquín, en promedio, un trabajador del ámbito formal de nuestra economía ingresa entre ocho mil y nueve mil pesos mensuales en promedio en el trabajador formal, mientras que el trabajador informal percibe solamente entre cuatro mil y cuatro mil quinientos pesos mensuales en promedio. Entonces, eso abona claramente en que sigamos teniendo estos altos niveles de pobreza, pobreza laboral, porque mientras tengamos este ingreso restringido en el ámbito informal, pues lamentablemente no podría haber avances en cuanto a mejoras en el total de los ingresos de los hogares en el país. Y además, doctor, además, doctor José Navarro Cruz, estamos hablando de que estas personas del rubro informal, de estos sesenta y seis millones de personas, no tienen ninguna prestación ni ningún servicio. El día que no trabajan, no comen. El día que se enferman, no trabajan y no comen. a luego ellos contratan a otros que despiden sin ninguna, sin ninguna indemnización. Es decir, es un submundo, pero es un submundo de sesenta y seis millones de mexicanos, ¿no? Efectivamente, Joaquín, y si tomamos en cuenta la la subcuenta satélite del propio Inegi, referencia a que aproximadamente el veintitrés por ciento del producto interno bruto está desarrollándose en nuestro país, en el sector informal de la economía. Entonces, que una cuarta parte de nuestro producto interno bruto se esté desarrollando en ese ámbito y que absorba a tres cuartas partes de la masa de trabajadores, pues indudablemente es una problemática muy fuerte que, insisto, se ha generado en las últimas décadas y que eso claramente no permite tener mayores avances en reducciones de las brechas sociales y de los niveles de pobreza en el país. Escuchamos a Héctor Herrera, doctor, sí, con ese dato de la UNAM de hace un momento. Héctor, estamos escuchando, está escuchando el doctor José Navarro Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias. Pues mira, lo que ha estado mencionando el doctor va muy en sintonía con lo que han analizado en la Universidad Nacional, precisamente sobre los efectos que ha tenido el factor económico y el COVID en el incremento del índice de la pobreza en el país. En el caso de los especialistas de nuestra máxima casa de estudios, se considera que al menos 16 millones de mexicanos que va, te digo, muy en sintonía con lo que comenta el doctor, habrían caído en pobreza extrema por lo menos del 2019 a la fecha debido precisamente pues a la pérdida de empleos, a los ingresos que se han registrado o se han registrado prácticamente durante dos años por el paro de la economía ni estas medidas que se vinieron instalando precisamente por las autorías sanitarias. Este, Joaquín, es un análisis del programa universitario de estudios del desarrollo en donde hay esta estimación y que pues se piensa que pudiera ser el peor escenario que se ha identificado hasta ahora, lo que implica que entre el 2019 y el 2021 el número de personas en condición de pobreza extrema por ingreso se habría elevado hasta 38 millones de personas que otra vez va en sintonía con lo que menciona el doctor. De hecho, el Coneval publicó ya hace tiempo un estudio que arrojaba en ese momento que hasta 10.7 millones de mexicanos podrían haber caído en pobreza laboral y esto es prácticamente al cierre del 2020 cosa que recordará muy bien por supuesto el doctor ante la crisis que había generado o que estaba generando el coronavirus y estas consecuencias económicas. De hecho, las cifras del PUEV pues también otra vez van a ensinonear con lo que dice el doctor del Coneval. Estaban 57 millones de personas que estarían en situación de pobreza en este momento lo cual prácticamente estamos hablando Joaquín del 50% de la población. Y en referencia a la pregunta que precisamente tú le dices al doctor sobre cómo se podría remediar este tema y si las transferencias que ha hecho el gobierno federal al sector económicos vulnerables han ayudado con lo que dice la UNAM es que sí de alguna manera pero se necesitaría pues incluso con urgencia Joaquín realizar transferencias adicionales de ingreso a esta población a fin de pues evitar que se agudicen la privación de sus derechos sociales fundamentales. Estima el PUEV a quien avienta incluso lanza una estimación sobre lo que tendrían que recibir estas personas sería un monto mínimo adicional de casi 450 pesos mensuales por persona en promedio lo que permitiera tal vez en esta coyuntura Joaquín a toda esta población asegurar pues una canasta básica mínima alimentaria Joaquín Gracias Héctor Héctor Herrera doctor ¿Cómo ve doctor José Nabor Cruz? Va más o menos en línea ¿no? Sí totalmente Sí de hecho como bien lo comentaba Héctor efectivamente en junio del 2020 Coneval publicó un análisis sobre justamente las implicaciones que en ese momento podríamos proyectar derivado de la pandemia insisto junio del 2020 y habíamos realizado en ese momento un pronóstico en el cual si se cumplían una serie de consideraciones podría aumentar el número de personas en situación de pobreza hasta 10 millones de personas al final el resultado que hemos comentado en los primeros minutos de esta entrevista fue un incremento de 3.8 millones de personas por eso un poco para redondear la idea pues justamente comentamos que al menos en ese momento los programas sociales de los tres niveles de gobierno ayudaron a contener a que no se tradujera un mayor incremento había algunos otros pronósticos que hablaban de 5, 6, 7 millones de personas que podrían incrementar en situación pobreza al final el dato puntual que estimamos y publicamos el año pasado fue 3.8 millones evidentemente si habrá ciertamente un proceso de recuperación porque muchas de las entidades estatales que te comentaba ya han recuperado inclusive los niveles de empleo previos de la pandemia y eso me parece abonar a un mejor panorama al menos en el levantamiento que realizará en este segundo semestre del 2022 dos puntos más doctor cuando hablamos de que hubo un aumento de 3.8 millones de pobres ¿me puede recordar el dato de cuántos de pobreza y cuántos de pobreza extrema? Claro que sí Joaquín de pobreza moderada tuvimos ahí el mayor incremento de alrededor de 2.1 millones de personas en situación de pobreza ya que pasamos de 8.7 a 10.8 millones y 1.4 millones aproximado 1.3 millones de personas aproximadamente pasamos de 43.2 a 44.9 millones de personas en situación de pobreza moderada que es como desagregamos el total de número de personas esos 3.8 millones que incrementaron de situación de pobreza Ahora por último doctor las remesas son fundamentales para que esta en niveles de pobreza no se hayan incrementado estamos hablando de que en un año han recibido casi 50.000 millones de dólares efectivamente 10.11 millones de familias ¿no? Claro sí sobre todo recordar que hay diferencias en cuanto a algunas entidades inclusive municipios del país hay algunos municipios donde reciben poco volumen de remesas pero al contrario tenemos sobre todo algunos municipios de Zacatecas Michoacán San Luis Potosí y donde pues prácticamente el total de sus ingresos un 80 90% de los ingresos de las familias provienen de las remesas entonces hay un efecto diferenciado pero sí encontramos que fue un complemento importante entre 2018 y 2020 de las distintas fuentes de ingreso nosotros tomamos varias fuentes de ingreso para hacer realizar la estimación de pobreza el ingreso laboral el ingreso por transferencias de programas sociales el ingreso por remesas ingresos en especie entre algunos otros y sí claramente si hay algunas entidades donde las remesas tuvieron un mayor peso si podemos hablar de alguna entidad Zacatecas claramente es la entidad que tiene un mayor peso relativo a las remesas al interior del ingreso total de sus hogares y pues sí fue un buen complemento para abonar el ingreso corriente y los gastos que tuvieron que ejercer durante los meses más ágidos de la pandemia en dos mil años bueno doctor lo aprecio mucho todo ese tiempo y todas las cifras es revelador y yo reconozco lo que es el Coneval la institución del Coneval así como reconozco lo que es el Inegi y le mando un abrazo y seguimos y como en contacto como siempre doctor buenas tardes claro que sí así será que tengas una excelente tarde Joaquín muchísimas gracias igualmente doctor el doctor José Labor Cruz secretario ejecutivo de Coneval voy en los anuncios de abuelar y después de los anuncios capturan a un sicario que mató tiros a un hombre en una tienda de Iztapalapa de Iztapalapa ¡Gracias!